CONDU ESTÁS GRABANDO ¿Sabes por qué dar la nómina a la mujer se dice que se hacen un karate kid? Porque es dársela, curírsela ¿Cómo se llama el hermano vegetariano de Bruce Lee? Brócoli Y puede ir a peor, ¿eh? Ya, chiquito. Bondu, ¿estás grabando? ¿Cómo pasa Kruno? ¿Siguiente? ¿Siguiente estamos todos? ¿Vamos todos? ¡Claro! 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 ¿Quién nom m'ha dit al canal? Yo soy. Yo soy. ¡Claro! 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 Ponte más para aquí, a ver si los puedes dar. Porque aquí estamos encallados. Sí, sí. Por aquí. Blake, ¿me haces un juego de cobertura? Sí. Cuando te lo diga. Sí. Vale. Dale. Muerta. Hostia, no lo he visto. Te he metido en medio del camino, tío. Uff. Bueno, me voy al restaurante. Qué mejor voy al restaurante. No, espera. Ya sé. Dos minutos. Muerto, muerto. No, aquel está muerto. Está muerto. Está muerto. Se está retirando. ¿Lleváis maletín? ¿Lo ves? El maletín estaba aquí. Sí, sí. Se lo ha visto. También. Cuidado en el culete, ¿no? Cabrón. No, no. No, no. Muerto. 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 Apagado. Muchas gracias. Yo no tengo que esperar. Voy al respawn y... ¿Dónde? Están aquí, ¿eh? Pues mal, así no se lo han preso. No, sí. No han preso para el camino. Cuarto. ¿Qué? ¿Te puedo rematar yo, no? Muerto, muerto. A mí me han rematado. Nemi. Veamos si nos recuperamos. Sí. Está grabado. Está grabado. No, lo bueno ha sido, la primera, que va aquello, pero tranquilo para curar y... ¡Coño, coño, coño! Y se iba para atrás. No le diste. Me ha cosido el culo. Una foto de Disney Lámpares. Albertone también. Es Mickey y Mauro. Es Mickey y Mauro. Es Mickey y Mauro. Y estoy con eso, me ha reao bien. No es el otro que parece que haya sido bien, no, Mauro. Sí. Vale. Por aquí nos han cepillado. Vamos por el otro lado. Sí. Pensarán que después vamos a engañar. Pensarán que pensaremos que irán por el otro lado. Venga, va. Yo voy último. Si no me matan... ¿Pero a ti que lo lleva? Lo hemos dejado allí. No, está aquí. ¿Te puede dejar aquí? No. Lo ha portado algún, hombre. Si que ahí lo llevo yo, que ya te lo llevo el Torpe 1 y ya lo llevo... ¿Cómo que el Torpe 1? Si lo llevo yo todo el rato. Y así yo lo único que se ha salvado. Torpe 2. Dos para dalt y dos para abajo. ¿Vas tú? Yo me quedo por aquí en medio y puedo curar... El del maletí y hacia atrás con mi. ¿Vale? ¿Capa donde? Ves con el... hasta el gol. ¿Y tú con él? ¿Capa aquí? Con él. Dos para allí y dos para allá. Y yo me quedaré por aquí en medio. ¿Defen los tres? ¿Defen los otros con el maletí y hacia atrás? ¿Pel camino hacia abajo? Si no nos veuen, vale. Ahora se ha acojonado. Se ha quedado aquí todo. Uy, este llega. Me quedo con el maletí. Se pueden partir a prop de la casa. Lo que pasa es que se van de camuflaje, tío, y la mata verde, colega, tío, no me la he trobat de cara. Pero ves corriendo. ¡Uah! Me ha pasado por aquí. ¡Muerto! 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 Por aquí, por aquí. ¡Muerto! 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 Vamos a curar a Blake, me hace super mi esquema, una Standby. un poco de dónde está está detrás de este árbol un poco más a la parte de abajo por aquí por aquí por aquí vale está muerto pasas tú primero si te matan yo te curo la casa no 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 Gracias.